Saludos a todos gente y muy bienvenidos aquí de vuelta para contaros y comentar entre todos todo lo que ha pasado esta semana en el mundillo de los MMOs y de los juegos online. Y esta semana en la que Legends of Aria llegó finalmente a Steam, Ark nos anunció y nos presentó su nueva expansión, comentaremos algunos nuevos lanzamientos como EVE, Echos o Remnant, también habrá juego para algunos free to plays como Caliber o Steel Circus, y le daremos un vistazo a las noticias de actualidad en torno a las polémicas siempre cajitas de loot. Así que todo esto, pero también mucho más es el semanal MMO, episodio 163. Y empezamos con el lanzamiento en acceso anticipado en Steam de Legends of Aria. Este es un nuevo MMORPG que quiere traer de vuelta la nostalgia y el gameplay de títulos old school como última online. Con un gran mundo para explorar, embarcarnos en aventuras, recolectar recursos, montarnos nuestra casita o forjar nuestra aventura como queramos, tal vez siendo un aventurero, un comerciante o el mejor artesano del juego. En estos primeros días los comentarios han sido un tanto variados según Steam, con muchos usuarios que no sabían muy bien lo que estaban comprando ni donde se estaban metiendo, y también muchos jugadores veteranos que no les está gustando el rumbo que está tomando el proyecto. En especial cambios como el del PvP, que han hecho que la gran mayoría de las zonas del juego sean ahora solo de PvP consensuado, o sea que solo te puedas pegar con otra gente si quieres pegarte con ellos. No pueden pillar a nadie desprevenido por el camino y darle una paliza sin que él la busque. Así que si tú no quieres PvP, no hay PvP en la gran mayoría del juego. Y este es un cambio del que mucha gente se queja, no es la experiencia dura y old school que vendieron en un principio. Aunque también es verdad que el juego anima a los jugadores a que creen sus propios servidores con otro conjunto de reglas totalmente diferentes y que se ajusten más a aquel estilo old school o de PvP libre. Y ya se han creado servidores con otro tipo de reglas diferentes a las del servidor oficial. Legends of Faria sigue en desarrollo y veremos cómo les va porque es un juego que no es para todos los gustos ni para todo tipo de jugadores. Más bien lo contrario, un nicho de jugadores bastante pequeño y específico, y veremos si con este tipo de cambios no han conseguido ahuyentar a mucha de su potencial audiencia. Y le seguiremos la pista para ver cómo les va en las siguientes actualizaciones. Hablamos ahora un poco de Borderlands 3, que está aquí ya nada, a la vuelta de la esquina. El 13 de septiembre se lanza este Looter Shooter para PC y consolas. Y esta semana nos han presentado los trailers de sus cuatro personajes principales, con Flak, Amara, Zane y Moos. Y también han abierto su web oficial donde tenemos ya disponibles los creadores de builds. Podéis acercaros ya a la página oficial y ver todas las habilidades, todas las pasivas de todos estos personajes y podéis ir probando y probar a montaros y crearos vuestro personaje o cómo os gustaría jugarlo. O al menos ir decidiendo pues cuál os gusta más, con cuál vais a jugar el primero, qué habilidades os gustaría subir, con cuáles pensáis que pueden hacer combos buenos. Y además, oye, pues es un detalle que todos estos creadores de builds estén disponibles también en español. Y esta semana Studio Wildcard nos ha presentado el siguiente capítulo en la épica saga ya de Survival, Ark Survival Evolve. Y se trata de Ark Genesis, un pack de expansión que nos llegará en dos partes. La primera estará disponible a partir de diciembre del 2019, mientras que la segunda parte estará disponible a lo largo del invierno de 2020. Y en esta parece que han querido probar con algunas cositas nuevas, y es que en Ark Genesis los jugadores se aventurarán a través de biomas únicos y diversos, a través de una nueva mecánica del juego basada en misiones. Poder descubrir y domar criaturas totalmente nuevas, incluyendo tortugas marinas del tamaño de una isla, criaturas que cambian de forma y se transforman de pequeñas y adorables a feroces y terribles bestias. O también dragones de fuego que prosperan en ambientes volcánicos extremos. Así que como veis, parece que estas actualizaciones nos van a deparar algunas cosillas un tanto diferentes a las que estamos acostumbrados en Ark. En fin, buenas noticias para los jugadores de este survival que sigue siendo uno de los más jugados en su género. Y si sois jugadores de PlayStation 4, podéis probar hasta este próximo 13 de agosto la beta abierta de Black Desert. Un Black Desert que se lanzará oficialmente para todos los jugadores de PlayStation 4 este mismo 22 de agosto. Pero bueno, si antes de lanzaros a comprarlo, pues queréis ver un poquito cómo funciona el juego, qué tal funciona en vuestra PlayStation, pues nada, tenéis hasta el 13 de agosto, ya lo siento que sea tan poco tiempo, para descargarlo y probarlo. Y no nos alejamos mucho de Black Desert porque hablamos de otro de los juegos propiedad de Perlabis. Hablamos de EVE Online y concretamente de EVE Echos, el juego para móviles que recientemente ha anunciado las primeras betas cerradas. EVE Echos está basado en un universo paralelo al de EVE Online y en su web oficial os podéis apuntar ya para participar en las primeras betas. Aunque eso sí, la primera de todas parece que va a estar reservada para algunos países en concreto que no son en este caso ninguno que hable español. EVE Echos es un juego para móviles con el que quieren capturar todo el espíritu de lo que hace grande a su hermano mayor de PC. Podrás entrar y dirigir corporaciones, forjar alianzas con otros jugadores, capturar territorios rivales en guerras estelares a gran escala y bastantes cosas más. Y bueno, aunque no os escojan para la beta, no os preocupéis porque el juego tiene previsto su lanzamiento este mismo 2019, así que en realidad ya queda poco para esperar. Y esta semana se lanzó de forma gratuita en acceso anticipado de Steam el juego Steel Circus. Y esto es una especie de deporte futurista en partidas multijugador por equipos de tres, con héroes diferentes, cada uno con sus diferentes habilidades y papeles únicos. Y bueno, la cosa es anotar puntos en la portería contraria. Y tiene ese puntito táctico y de juego en equipo, defensas, pases... Y que haya héroes diferentes con diferentes habilidades y personajes que puedan hacer unas cosas u otras en el campo de juego, pues también le da otro puntito diferente. Como digo, el juego lo podéis bajar desde Steam de manera gratuita y empezar a jugarlo. Y está disponible en español. Tiene unos requisitos bastante bajos, aunque la mayoría de comentarios negativos van en torno a eso, a la optimización y que el juego no está muy bien optimizado, aunque también está en acceso anticipado, así que veremos cómo evoluciona. Y esta semana, como salió de la nada, se ha presentado Caliber, un nuevo shooter táctico free-to-play publicado por Wargaming. Ya sabéis, los del World of Tanks, World of Ships, World of... lo que sea. Caliber tendría como cuatro tipos diferentes de personajes, cada uno con sus características y habilidades, y tendría tanto modos de juego PvE como PvP. No solo serían arenas y batallas unos contra otros por equipos, sino que también tendría, parece, episodios de PvE. Es muy probable que los primeros gameplays más extendidos y demás los tengamos a finales de mes durante la Gamescom. El juego no pinta del todo mal y si no le añaden ninguna mecánica rara a Pay to Win, parece que podría ser un shooter free-to-play bastante interesante al que echarle un ojo. Así que nada, le seguiremos la pista para ver cuándo son las primeras betas y cuando anuncian que pueda ser el lanzamiento. Y hablando de lanzamientos, pues uno para el que ya tenemos fecha oficial de lanzamiento es Trine 4 disponible a partir del 8 de octubre. Esta es una nueva entrega en esta saga mítica de juegos cooperativos, de plataformas y puzles, que ha llegado a ser bastante querida por la comunidad. La primera y la segunda entrega tuvieron unos comentarios muy positivos, con muchísima gente jugándolos, y era ese típico juego que cuando estaban de ofertas en Steam, pues todo el mundo te recomendaba que lo comprases sí o sí. Con la tercera entrega de la saga hicieron algo un tanto diferente, se desviaron un poco de lo que la gente quería y no les fue del todo bien, y con esta cuarta entrega pues vuelven a las raíces del género y vuelven a lo que fueron el primero y el segundo. Solo que bueno, pues un poquito mejorado, con mejores gráficos, con nuevas habilidades, nuevas opciones cooperativas... Pero en esencia sigue siendo eso, un juego de scroll horizontal, para jugar con amigos, resolver puzles, avanzar en la historia... El juego se lanzará el 8 de octubre y estará disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC también. Y esta semana, por fin, y tras muchísimos retrasos, llegó el cataclismo a Anthem, aquel gran evento que culminaría el primer acto en la historia de Anthem, y que bueno, se supone que estaba previsto que llegase hace ya algunas cuantas semanas, y que bueno, pues finalmente ha llegado ahora los servidores de Anthem. Y es un evento que transcurrirá a lo largo de 8 semanas, donde se abrirán pues nuevas zonas en el evento, se pondrán nuevas recompensas... Pero además de eso, pues al juego han llegado cosas y cambios muy interesantes, como las dificultades GM2 y GM3 ahora son un poco más fáciles, los nuevos objetos magistrales, equipos de apoyo magistral y legendario, que faltaban en el juego por cierto... Han añadido también un nuevo tipo de objetos, cuerpo a cuerpo, ahora podemos modificar como queremos que sea nuestro golpe cuerpo a cuerpo, y que tenga diferentes efectos... Y veremos a ver qué tal todo. Lo que no sé es si todo esto será suficiente para empezar a traer a la gente de vuelta a Anthem. Y es también preocupante que en el último informe financiero de EA, pues Anthem no se haya nombrado en casi ningún momento. Y aunque este cataclismo no tenga mala pinta del todo, podría ser un primer pasito en la buena dirección, pero dudo mucho que si no tiene éxito EA y Bioware vayan a seguir metiéndole dinero y emitiéndole contenido a este juego. Y desde fuera, desde luego, podría parecer que EA quiere pasar página y tal vez dejar olvidado ya a Anthem y todos esos planes que tenían para el futuro de esta franquicia. Y esta semana hemos tenido también varias noticias relacionadas con las loot boxes, las cajitas de loot, o como las llama EA, a quien no le gustan las sorpresas. Y es que parece que esta semana la ESA, un organismo regulador y que engloba a muchas de las grandes empresas de Estados Unidos, ha confirmado que Microsoft, Nintendo y Sony están trabajando en añadir los porcentajes a sus cajitas de loot. Y de esta forma que todos los juegos en consolas tengan que añadir estos porcentajes que tienen de conseguir los objetos dentro de estas cajas de loot. Algo que por cierto ya es normativa desde China, que en aquel país no le gusta mucho todo este rollo de las apuestas. Y desde hace ya algún tiempo exige a todos los juegos que publican en China que especifiquen los porcentajes de conseguir cada uno de las cosas que vienen en estas cajitas. Y bueno, es una buena noticia que haya más transparencia en este tema, aunque bueno, podemos decir que es solo una pequeñita victoria dentro de lo que se podría conseguir y dentro de cómo está la industria. Y hablando de cajas de loot, parece que Epic Games va a cambiar cómo funcionan las cajas de loot dentro de Rocket League. Y las va a modificar a más o menos como están ahora en Fortnite, salvar el mundo. Parece que Epic ha decidido darle un enfoque un tanto diferente a esto de las cajas de loot y pues transformarlas en otra cosa diferente. Y desde hace algún tiempo ya en Fortnite salvar el mundo, cuando vas a comprar una caja de loot, te dice exactamente qué contenidos vienen dentro de esta caja y tú decides si quieres comprarla o no. De esta forma podríamos decir que se elimina ese concepto de juego de azar, ya que estás, sabes en todo momento lo que vas a comprar. Y parece que Epic pues estaría más interesada en que la gente entre todos los días a su juego y vea cómo se modifican estas cajas de loot, si te interesa comprarlas, si no te interesa comprarlas. Y así es una forma de enganchar a la gente también, pues eso, a que entren todos los días a tu juego, miren qué hay en estas cajas, tal vez echen unas partidas, tal vez las compren. Como consumidor medio me parece un acierto bastante interesante, ya que yo por ejemplo estoy más tentado a comprar estas cajas de loot si sé lo que vienen dentro, si sé que lo que hay dentro me interesa y soy más proclive a dejarme dinero en este tipo de cosas que en cajas totalmente aleatorias, donde la mayoría de veces nunca me sale nada y siempre termino de mala leche por haberme gastado el dinero en ellas. Y bueno, un enfoque un tanto diferente. No sabemos muy bien cómo les estará yendo a Epic con este tipo de cajas. Desde luego, si vemos que muchas otras empresas empiezan a adoptar también este sistema de cajas transparentes, pues seguramente sea que está dando buen resultado. Y bueno, parece que el hype con WoW Classic ya está empezando a dispararse. Este próximo 13 de agosto los jugadores podrán empezar a reservar los nombres para WoW Classic. Así que todos los jugadores con una suscripción activa o tiempo de juego en WoW, en World of Warcraft, podrán entrar el 13 de agosto a reservar sus nombres para jugar a WoW Classic. Cada uno de los jugadores podrá crear hasta tres personajes por cuenta para reservar sus nombres. Una jugada bastante buena, ya que con este tiempo extra de reserva de nombres hasta el lanzamiento del juego, el 27 de agosto, pues bueno, Blizzard se asegura casi con total seguridad de que la mayoría de jugadores vaya a jugar o vaya a tener al menos dos meses de juego, creo yo, en WoW Classic. Así que si queréis que nadie os quite vuestro nombre en WoW Classic, ya sabéis, el 13 de agosto, en primera línea, a por él. Y por último, comentar brevemente un nuevo MMORPG de Dragon Ball que hemos podido ver estos últimos días durante la feria China Joy. Sería un nuevo juego con la licencia oficial de la franquicia y desarrollado para PC y en principio para el mercado chino, con cuatro razas disponibles, cada una con sus propias características, y aunque las primeras impresiones han sido bastante negativas. Incluso el usuario que probó el juego y que grabó el vídeo comentaba que era mucho peor que muchos juegos para móviles modernos y el equipo creador tal vez debería dedicarse a otra cosa, así por decirlo suavemente. En fin, veremos dónde queda y no confundir este juego con el otro RPG para un solo jugador sobre Dragon Ball Z, que este sí está en camino y este sí tiene mejor pinta. Bueno, y un par de anuncios breves. Decir que No Man's Sky Beyond se lanza este 14 de agosto con soporte completo para realidad virtual y muchas nuevas cosas para el multijugador, una gran actualización que traerá mucha gente de vuelta sin lugar a dudas. Otro lanzamiento de la semana será el de Remnant from the Ashes, que se lanza el día 20 de agosto, aunque si precompráis el juego lo podréis jugar a partir del día 16 parece ser, que podremos empezar a jugar a esta mezcla entre shooter cooperativo, rollito Dark Souls, así un poquito una mezcla interesante. Y comentar que si sois jugadores de Nintendo Switch ya podéis descargar de forma gratuita DC Universe Online. Este mítico MMORPG que se lanza además con mucho contenido de forma gratuita para los jugadores de Switch y no tendrá crossplay entre jugadores de PC, lo bueno es que todos los jugadores de Switch empiezan en un servidor nuevo y desde cero. Bueno, y hasta aquí todo lo que me apetecía y os quería contar en esta semana. Como siempre, dejadme un comentario si queréis charlar sobre cualquiera de las cosas que hemos hablado o si queréis recomendar algún juego o cualquier cosa que me haya podido dejar olvidada, en fin, lo que queráis. Ya sabéis que como siempre tenéis más información, más noticias en nuestras redes sociales. Podéis seguirme también por si empiezo a hacer algún directo esta semana, no sé de qué juego, pero es posible que sí. A finales de semana muy probablemente con el remnant empecemos y nada, lo dicho, cuento con todos vosotros para mis siguientes vídeos. Sin más, chavales, cuidaos muchísimo, un saludozo, un abrazo y nos vemos.